Hola a todos, aquí EduSantis de un nuevo video El día de hoy estamos jugando una partida en clasificatoria, vamos a tratar de ganarla, claro que sí, y bueno eh, pues vamos a ver estoy entre llevarme escopeta o, es decir, un bolillo llevarme escopeta o me B40, yo creo que voy a llevar escopeta, yo soy un manco pero pues, un manco que va a perder alguna escopeta a ver acá, vamos a ver si tenemos gente y bueno, eh, más que nada les quería decir que, gracias por el recibimiento que tuve el último, el otro video y a la gente, visitas y se los agradezco mucho por apoyarlo entonces, vamos a darle partidos a un hombre de esos vatos y pensé que es genial con esto hay que aprovechar el bug creo que el pato ya me vio no, hay que host social no, hay que host Uy, jugamos bien, nos lo llevamos a tres pies, vamos al final de la pandemia. Esto puede ser muy grave, realmente. A ver si me tocó un chaleco de 4 y ya pones el alma. En el momento hay que curarnos porque si no ahorita nos parten la madre, todo lo que sea. Y bueno, luego, luego, tres, pues lo voy a hacer. Es un poco de trabajo. El otro bato que bueno que tiene un escopeta en la madre, no tenia. Otro escopeta. Un escopeta en la madre. Un coño? Un coño? Esto no tiene nada Lo siento No, pero que el partido no va No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Uy, ok, ok, no va nada Por más bien Uy, 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 me cae que no te cae Cuántanos, por más contigo me quiero ir al descargarlo y ni siquiera no tengo nada de acuerdo ¿Puedo? El pato no sube que sigue atrás de quinto pulmón Yo creo que sigue a más Uy, buenísimas, eh Vámonos, la puta sola No mames, ese vato, ese vato no mames Nada más por eso voy a... No, qué puto asco, estaba atrás mío Ah, puta madre Hijo de su puta madre Esa partida era mía, chavos La vieron, puta madre Bueno, pues ya dejaría el video O sea, bien concentrado Se vio un bien verga de la partida Pero bueno, espero que les haya gustado Dejaré hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y pues trataré de ganar la siguiente partida Dejen su like, suscríbanse Y ahora sí, hasta luego, bye Uy, bueno, subimos por lo menos a Platino 3 Entonces, ahora sí los dejo Adiós, bye Adiós